La tarde del martes, vecinos de la sexta calle Sur y veinte calle Poniente, en el municipio de Tapachula, reportaron un incendio de pastizal en el interior de un lote baldío y que ponía en riesgo las viviendas aledañas, por lo que se requería del auxilio de las unidades de emergencias. De inmediato, personal del aeródico grupo de bomberos de Tapachula acudió para controlar y sofocar el siniestro. Por fortuna se dijo que no se reportaban víctimas. Asimismo, acudió personal policíaco, quienes señalaron que lamentablemente personas inconscientes han realizado en repetidas ocasiones estos incendios de pastizales en diferentes patios baldío, poniendo en riesgo a los vecinos del lugar. Finalmente, los vulcanos y personal policíaco se retiraron del lugar sin que el siniestro pasara a mayores. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón